Bien, volvemos a Noticias 24. Y ya lo comentábamos, otra vez van a subir las cuentas de la luz. El gobierno confirmó que van a subir un 10% a partir de enero de 2020. Vamos a hablar de este tema y a entender también de qué se trata este nuevo incremento. Para eso nos acompaña Humberto Verdejo, director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago. Como siempre, Humberto, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias por invitarme. A ver, 10% estarían subiendo las cuentas de la luz. Expliquemos un poquito de qué se trata, porque muchos dicen cómo de nuevo van a subir las cuentas. El Ministerio de Energía ya dijo, a partir de enero de 2020, eso sí, algunos expertos dicen, ojo, podrían llegar hasta 30%. Sí, lo que pasa es que aquí se están mezclando cifras. De la tarifa residencial, si nosotros pagamos 100 pesos mensualmente, de esos 100 pesos, 70 es por energía. Porque la tarifa tiene generación, transmisión y distribución. Y los costos de energía son los que se actualizan cada seis meses, en enero y julio. Producto de la salida e ingresos de contratos de suministro para clientes regulados, que se firmaron por lo menos cinco o seis años atrás. Estamos hablando del 2014, de hecho, son los únicos. Exacto. Entonces, por un lado, hay contratos caros que están saliendo de operación y hay otros que están ingresando, pero no son tan caros. El problema aquí es el dólar. Porque los precios de energía están indexados al dólar, porque se firman, digamos, en un acuerdo con inversionistas extranjeros. Y está valorizado como un comodito. Aquí se explica como una moneda común el dólar, moneda internacional. Entonces, si el dólar sube, lógicamente va a impactar en las tarifas. Y como el dólar, el precio de energía está indexado en dólar y en el paso, digamos, a peso, ahí es donde nos está jugando una mala pasada. Solamente un dato para entender. Durante este año ha subido más de 50 pesos el tipo de cambio, el dólar. Guerra comercial, aquí y allá, de todo un poco. Pero en lo práctico, para la realidad, aquí en Chile ha subido más de 50%. Ya lo comentábamos hace un ratito. Está sobre los 720, 27 pesos. Exacto. El día de hoy. Entonces, el incremento del dólar va a impactar derechamente en ese 70% más que pesa en la tarifa. Y aquí, lamentablemente, la autoridad, que en este caso es la Comisión Nacional de Energía y el Ministerio de Energía, hacen todos sus esfuerzos posibles para evitar que estas alzas no sean tan grandes. Hay que reconocer el esfuerzo que se hace. Pero, por la indexación al dólar, estamos en una situación de este estilo. Me tengo un segundo. ¿Cuáles son esos esfuerzos que se hacen? Porque, claro, está uno de cuando la Contraloría tiene que tomar razón del decreto que finalmente eleva las cuentas de la luz. Eso se puede aplazar, pero finalmente el aumento llega igual. Se puede parcelar. ¿Cuáles son esos mecanismos que se utilizan justamente? Por ejemplo, el reglamento para pasar a la tarifa del dólar, en este caso, consideraba o considera un mes anterior a la fecha de emisión del decreto tarifario. Entonces, la Comisión Nacional de Energía ha hecho esfuerzos importantes de manera tal de no considerar solamente un mes, sino el promedio de seis meses, el promedio semestral. A fin de tener la posibilidad de controlar esta evolución. Lógicamente, con los decretos anteriores había resultado, pero con lo que tenemos actualmente, el dólar crece, crece y sigue creciendo. El factor dólar es lo que te impide de alguna manera moderar el aumento. Exactamente. Es la indexación que hay en este caso a esta moneda internacional. Y, por otro lado, como tú bien indicas, todos los atrasos en los decretos tarifarios, por ejemplo, el de enero del 2019 recién pasó a tarifa en mayo. Por lo tanto, tienes cuatro meses que las empresas generadoras dejan de recibir y, por lo tanto, hay que compensarlo en algún momento. Y el problema es que se van tocando con los decretos siguientes. Exactamente. Se va generando una bolsa grande que, de una u otra manera, finalmente hay que pasar la tarifa. Pero, ¿cuál podría ser la solución? Yo veo dos caminos. Uno, generar un proceso de estabilización del precio de la misma manera que se hizo con el petróleo hace un tiempo atrás, el famoso MEPCO. De esa manera, de asegurar que las personas tengan incrementos no del 20 y no del 25%, sino incrementos más graduales. Cuando el dólar baje, se recupera lo que se dejó de pagar, producto del dólar real, y de esa manera se genera una banda en la cual la actualización en tarifa no sea tan abrupta. Claro. Para ponerlo también en el contexto, el MEPCO, el Mecanismo de Estabilización de Precios del Combustido, el antiguo CIPCO y otros anteriores que hubo, fija una banda de precio en que hay un alza y una baja máxima y mínima, en este caso. Una banda. Una banda, pero que finalmente lo que hace en la práctica es ese margen adicional, es ir traspasándola o aplazándola, digamos. Lo aplazo. Entonces, cuando baja o cuando baje el dólar, las salsas se van a ir compensando con los decrementos del dólar. Ese sería un mecanismo. ¿Y es viable? Regulatoriamente hay que revisar los mecanismos de licitaciones y la tarificación existente, pero en la situación que estamos no es adecuado que las familias de menores recursos, que de una cuenta de 20 mil pesos, en menos de un año estén pagando 7 mil pesos más. Por el mismo consumo. Por el mismo consumo, exactamente. Y por la misma seguridad que le da el suministro. Y en este sentido también, aquí las empresas eléctricas debes hacer un esfuerzo adicional. Que si bien es cierto, con el tema de los famosos mediadores inteligentes, voluntariamente se congeló la tarifa o se eliminó un cargo, ¿por qué no hacer un esfuerzo adicional, por ejemplo, de eliminar el consumo adicional en invierno? Que entre abril y septiembre impacta fuertemente las tarifas de todos los chilenos. Entonces, ¿por qué las empresas eléctricas no hacen un esfuerzo en ese sentido? Si la autoridad está haciendo un esfuerzo en la manera que puede, de una u otra manera, intentar manejar el dólar, que depende, por supuesto, de factores externos, las empresas eléctricas también debiesen apretarse un poco el cinturón pensando en que las personas están pagando demasiado, que en algunas ocasiones, por calidad de suministro, que no es tan bueno. Humberto, en ese sentido, tú dices, la empresa tendría que absorber ese costo adicional por el tema del dólar, porque si no lo es la empresa, tiene que ser el usuario, o si no es el usuario, la otra opción es que sea el Estado, que sabemos que evidentemente... Esa figura, pero hay que buscar un mecanismo. Alguien tiene que pagar ese costo, finalmente. Hay que buscar el mecanismo y que en algún momento las empresas recuperen lo que dejen de pagar. Pero yo creo que en este momento lo más importante es reducir las cuentas de las tarifas de los chilenos. No es posible que una persona de escasos recursos, más de la mitad de su sueldo, se le vaya solamente en pagar la cuenta de la electricidad. Entonces, hay que buscar el mecanismo. Hay instancias y todo esto requiere voluntad política. Ahora, desde el gobierno se ha dicho, ok, van a subir las cuentas de la luz, pero atención porque más adelante van a bajar producto de los nuevos contratos. Tú lo mencionabas, aquí está el factor dólar, que es el más potente, el que implica el alza. Pero también están los contratos del 2014 que empiezan a renovarse. Unos salen, otros entran. Y recordemos que estuvo esta promesa del gobierno, el gobierno anterior en este caso, de las cuentas más baratas, las cuentas más bajas. Lo que pasa es que ahí faltó la segunda parte, que era a partir del año 2021. Hay que tener cinco o seis años después del momento en que se adjudicó la licitación. Con la licitación de energías anuales no convencionales. Exacto. Nuestras proyecciones indican que a partir del 2021 la componente de energía empieza a bajar, ya teniendo un impacto potente el 2025, cerca de un 20%. Pero el problema está que si el dólar sigue subiendo, esa disminución en la tarifa la va a compensar el alza. Y probablemente llegue a una situación muy parecida a la que estamos el día de hoy. En el fondo, netear el incremento de la tarifa producto del dólar versus el decremento producto de los contratos de suministro basados en energías renovables no convencionales. Ahora, para entenderlo también y volviendo a la primera parte de tu explicación con respecto al dólar, porque finalmente los contratos son firmados en base a una moneda común que es el dólar norteamericano. Muchos se deben preguntar hasta ahora, ¿por qué tomar el dólar, que es tan variable y depende de tantos factores geopolíticos, tweets de hecho del presidente Trump, por ejemplo, ¿por qué depender del dólar cuando la generación de electricidad se hace en Chile, se distribuye en Chile y llega a casas de chilenos? Por lo siguiente, las licitaciones de suministro para clientes regulados se implementaron en el 2005 y se perfeccionaron en el 2013. Hasta el 2013 no teníamos mayores actores más que las mismas empresas de generación convencionales. Entonces, en esa época el ministro Pacheco hizo un esfuerzo para que nuevos actores inversionistas extranjeros viniesen al país a apostar en estos proyectos renovables. Entonces, cuando estamos tratando con créditos en bancos internacionales o lo estamos transando a nivel internacional, lógicamente el lenguaje común tiene que ser el dólar. No puede ser el precio chileno, porque muchos dirían, si el dólar está muy alto y el precio chileno está bajo frente al dólar, de hecho se daría el efecto inverso. Si fuera así la realidad, tendríamos cuentas 10% más baratas. Correcto. Pero esa realidad obviamente ya es otra. Exactamente. Ahora, quiero volver al tema de los contratos y también con esa proyección que se hace de alzas que podrían llegar hasta los 30%. ¿Por qué se llega a ese 30% cuando el mismo Ministerio de Energía dice ok, van a subir, pero 10%? Lo que pasa es que también ahí todas las cifras tienen que tener un punto de referencia. Nosotros hemos hecho los cálculos y si tomamos como referencia el año 2016, respecto al 2016, pudiésemos tener un alza a enero del 2020 en torno a un 26%. Entonces va a estar mucho en función de qué punto de referencia consideres. Entre el 2016, 17 y 18, el dólar no estuvo malo y las tarifas bajaron. Entonces, si miramos del 18 en adelante, vamos a ver el espacio del tiempo del dólar agresivo y junto con la actualización de los contratos de suministro, las tarifas han crecido más. Pero si nosotros lo miramos del 2016 a noviembre del 2019, el incremento en el periodo completo llega en torno al 26%. Que es un poco las cifras que maneja el Ministerio. Y ahora, considerando la actualización que tiene que haber a enero del 2020, porque esto se implementa cada seis meses, con un alza en torno al 8%, con un dólar bueno, estaríamos en torno al famoso 35% o 30% que anda dando vuelta en la prensa. Hablando con un dólar a 700 pesos, me imagino. Claro. Y nosotros, el dólar ya puede llegar a los 7.15. Esperemos que no siga subiendo. Esperemos que no. A ver, volviendo al punto, finalmente ya dando por hecho que el alza en las cuentas de la luz se viene y tomando un punto que yo creo que es súper clave para las personas con menos recursos que son los que más sufren finalmente con, de alguna manera, destinar gran parte de su ingreso a pagar las cuentas de la luz. ¿Qué se puede hacer? Muchos dicen eficiencia energética. Bueno, pero efectivamente, ¿es posible bajar el consumo de electricidad para de alguna manera compensar esta alza que se da desgraciadamente por el tipo de cambio? Mira, aquí, lamentablemente, llegamos al mismo punto original de la discusión en marzo y abril de este año. El famoso medidor inteligente, el que podría ayudarnos a hacer gestión del consumo en las casas. Lamentablemente, por toda la coyuntura política que hubo, esto ya está un poco postergado. Pero, de una u otra manera, tenemos que, como sociedad, tratar de reencantar a la ciudadanía. Y es muy difícil encantar a la ciudadanía si lo único que ocurre son las alzas de las tarifas. Entonces, para poder implementar eficiencia energética y que la gente crea, tienen que ver mecanismos concretos en los cuales las tarifas vayan a reducir. Nadie comentó, o no se comentó lo suficientemente contundente, que el medidor inteligente, en el largo plazo, podía facilitar las tarifas flexibles. Consumir más en los horarios donde el costo de energía es más barato, y, de otra manera, bajar la cuenta. Así como cuando se consume más en invierno, en verano, pero aquí se podía poner de día, horario, de alguna manera, la información del medidor inteligente te permitía justamente ir reacomodando el consumo. Hacer gestión de tu consumo. Pero, lamentablemente, eso está un poco postergado. Yo creo que hay que reencantar a la ciudadanía. En cuanto a qué puede hacer la gente en su casa, bueno, principalmente utilizar elementos etiquetados de eficiencia energética. El Ministerio de Energía tiene un etiquetado. Mientras más color verde sea la etiqueta, más económico es el artefacto, desde el punto de vista de la electricidad. Ahora, también nos va a ayudar el hecho que ya estamos en el horario de verano y, de una u otra manera, se demuestra que, si bien es cierto, el ahorro es marginal, pero también va a ser un ahorro. Todo suma. Pero, la componente principal y aleatoria que no se puede manejar es el tema dólar, si eso es lo que nos está golpeando. Sumando eso, el consumo vampiro lo hemos conversado varias veces. ¿Tiene algún impacto también en este consumo vampiro, por ejemplo, de artefactos electrónicos que están apagados, pero que igual tienen una fuente de poder viva ahí? Finalmente, todo consume. Entonces, la recomendación es, de repente uno puede parecer un poco medio maniático, pero desenchufar lo que no estamos utilizando. Ahora viene el verano, las temperaturas van a ser más altas, no debes utilizar tanto en calefacción, pero nos pasamos al otro punto, que es el tema del calor. Pasamos el aire acondicionado, el ventilador. Entonces, es un problema complejo el que tenemos como sociedad, pero, de una u otra manera, vamos a tener que llegar a un acuerdo en común para ver qué mecanismos se pueden implementar y poder reducir el impacto en la cuenta de todos los chilenos y chilenas. Bien, Humberto Verdejo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Vamos a otro tema. Tras el caso que...